Buenos días, hoy vamos a hablar un poco de los operativos que estamos realizando desde el Ministerio de Salud con las llegadas de los micros con santacruceños y santacruceñas que están volviendo a la provincia. En el Ministerio se hace el acompañamiento hasta la terminal donde se hacen todos los controles necesarios para que los santacruceños y santacruceñas que llegan a la provincia cumplan la cuarentena obligatoria que ya se encuentran haciéndola en sus domicilios. Hoy en el día de hoy llegaron dos colectivos y estamos esperando el arribo de un colectivo más que llegan el día de mañana. De la misma manera seguimos con los operativos de control, con los vuelos que están programados para llegar a la provincia así que seguimos trabajando con el equipo de salud en los arribos de esos pasajeros. Muchas gracias, eso es todo.